para el bien del país, ¿no? Estamos acá con Soledad Alvear, que queremos justamente aprovechar porque Soledad, usted formó parte o forma parte del grupo llamado Amarillos por Chile, que este fin de semana tomó una decisión y la decisión tiene que ver con la opción rechazo, pero le agrega un concepto, rechazo con esperanza. ¿Me puede explicar de qué se trata? Bueno, en primer lugar, este grupo nació absolutamente espontáneo, el conducido y liderado por Cristian Walker, fue el primero que escribió un artículo diciendo que era amarillo y era amarillo por tales razones. Y nosotros estuvimos trabajando durante todo el proceso para los efectos de ir viendo cómo se desarrollaba la discusión y qué es lo que se iba aprobando. Y bueno, ya tenemos hasta el conocimiento de la Comisión de Harmonización. Nos preocupa, nos preocupa el texto que se va a presentar a plebiscito. Uno, en un Estado democrático tienen que existir tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es cierto, la República es un ministro. El poder legislativo, que quedó en una situación muy especial porque se eliminó el Senado y tenemos un bicameralismo asimétrico que no se condice con el sistema presidencial. En ningún país del mundo existe un sistema presidencial con lo que propone hoy la Constitución, la propuesta. Y en ese contexto se elimina el Senado y no van a haber contrapesos. Imaginémonos solamente una de las funciones del Congreso, que es por cierto la formación de leyes, en que siempre existían, de alguna manera, aportes indispensables que se hacían luego que se aprobaban o se rechazaron la Cámara. Y por último, en el Poder Judicial, lamentablemente el Poder Judicial dejó de ser un poder del Estado, que no es solo una cosa simbólica, es algo muy importante, son tres pilares que afirman la democracia. Y cuando existe un Poder Judicial en que pasa a denominarse un sistema de justicia, pero no solamente eso, el sistema de justicia contempla distintos sistemas de justicia que pueden crearse fruto de las decisiones que se tomen por los distintos pueblos originarios de nuestro país. Existen 11 pueblos originarios, 12 discuten algunos, y podríamos tener entonces 11 o 12 sistemas de justicia con autonomía, además, que eso es algo muy grave, con autonomía para formar una nación, de manera tal que el Estado chileno ya no va a ser un Estado unitario, sino que pasaría a ser, si se aprobase la Constitución, un Estado formado por distintas naciones independientes. Solo para entender entonces, este rechazo con esperanza, porque lo que quiero entender es si eso implica que ustedes están disponibles para hacer una nueva Constitución o para reformar la actual Constitución. Mire, cualquiera sea el camino, esta Constitución, tal cual se aprobó, nosotros decimos rechazo. El borrador, perdón, el borrador, pero lo que pregunta Mirna, si es que se rechaza eventualmente el plebiscito del 4 de septiembre, el día 5 de septiembre, ¿ustedes qué es lo que van a liderar o qué es lo que van a trabajar? ¿Reformar la Constitución actual que tenemos, la que llamamos la del 80, o reformar esa, o impulsar un nuevo proceso para escribir otro nuevo borrador de Constitución? Yo, en primer lugar, lo que quisiéramos nosotros es tener un nuevo texto que recogiese las cosas positivas de este borrador de la Constitución, los temas ambientales, la significación que ha tenido el hecho de la paridad de género, por ejemplo, hay varios aspectos que son importantes, los derechos sociales, pero, pero, respecto de la estructura del poder, respecto de lo que le va a afectar a la señora que está mirando mientras prepara el almuerzo hasta ahora, esta Constitución genera graves dificultades, a sectores medios, por ejemplo, no va a haber, sino una salud pública, ustedes mismos, y en los canales de televisión y en la prensa, generalmente se hacen programas para debatir sobre el tema de salud, todo va a ser salud pública, díganme ustedes si va a haber los recursos supuestarios necesarios para que exista la salud pública y se borre el FONASA, entonces, hay, y esto le afecta a las familias de sectores medios que están en FONASA, yo sé que no todas, la mayoría están en ISAPRE, pero vamos a recargar el sistema público de manera tal que la atención sería, salvo que se inyecte una cantidad enorme de recursos, que se preparen todos los profesionales que se requieran, las enfermeras, los médicos, los kinesiólogos, etc., y se construyen más hospitales. Soledad, pero solo entonces, porque uno como periodista ya, solo pasa nada, porque sabemos que se tienen que ir ambos, ¿usted está disponible para redactar una nueva constitución con el mecanismo que sea o quiere reformar la actual en caso de ganar el rechazo? En caso de que gane el rechazo, a mí me gustaría que pudiésemos tener una nueva constitución que recoja lo bueno y que se miente lo que usted dice, lo que es malo. Soledad Alvear, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias también a ambos. Gracias.